Y quiero decirte que te quiero y los días más buenos son a tu lado No quiero que te alejes ni te ves de mi vida Solo quiero que escuches Y que si quise amarte, besarte, tocarte, que me lleves a amarte Tan solo por mirarte y todo ha demostrado Que mi vida ha cambiado a tu lado y a nada tengo miedo Bueno si que me dejes alejado Tómame la mano así muy bien Caminemos juntos en un baile Ven ahora quien, dime solo quien te amará más que yo quien Si mi amor es grande llega más que al cien por cien Y ahora quiero que te escuches Te amo vida mía, de todas las mujeres solo tú mi reina mía Momento tan feliz que pasó solo a tu lado Y quiero yo decirte mira todo ha demostrado Que te amo, te espero, no quiero que te vayas Te amo más mi vida, nuestro amor cruza murallas Y quiero demostrarte que tú eres la mejor De todas las mujeres está aquí tu seguidor Ven, tómame la mano así muy bien Caminemos juntos en un baile Ven ahora quien, dime solo quien te amará más que yo quien Si mi amor es grande llega más que al cien por cien Ven, tómame la mano así muy bien Caminemos juntos en un baile Ven ahora quien, dime solo quien te amará más que yo quien Si mi amor es grande llega más que al cien por cien Que te quiero, te amo, no sé que más decirte Amor eres tan grande y como definirte Acariciar tu cara cuando estás en mis rodillas Ese beso suave rozando tus mejillas Que me comas a besos y me digas te quiero Mis te quiero son sinceros, mejor 10-10 Nos peleamos, discutimos y ya no nos hablamos Dejamos y pasamos, triste nos acostamos Me llamas o te llamo, se dice te extraño amor Ven dame un abrazo para sentir tu calor Y ven, tómame la mano así muy bien Caminemos juntos en un baile Ven ahora quien, dime solo quien te amará más que yo quien Si mi amor es grande llega más que al cien por cien Llega más que al cien por cien F.A.T. A todo el fad Mi champa record 2-0-13